Música Los cuidadores primarios desempeñan un rol fundamental en la vida de quienes necesitan apoyo, brindando atención física y emocional. Música Bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la OZ y hoy exploraremos los desafíos y las recompensas de ser un cuidador primario junto a nuestra colega Vivian Rivera, psicóloga, y también nos trae las estrategias para cuidarnos a nosotros mismos mientras cuidamos a otras personas. Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno Vivian que estás aquí, pero quisiera como arrancar con que nos contaras qué significa cuidador primario. Bueno, para entenderlo un poco mejor, cuando en la familia surge una persona enferma, pero cuando lo relacionamos a una enfermedad crónica o a una enfermedad ya terminal, es aquella persona dentro del grupo familiar que se encarga específicamente de su cuidado, ya sea acompañándole a las citas, ayudándole quizás a moverse en la casa, acompañándole a velar por ciertas necesidades que por su condición médica no lo puede hacer. Y siguiendo esta línea de ese cuidador primario, ¿cuál sería su rol? ¿Cuál sería el perfil de ese cuidador primario? Los roles van a cambiar dependiendo uno de la condición médica, que en este caso sería la enfermedad o la discapacidad que esta persona tenga. Lo otro viene siendo la gravedad de la condición que tiene y las necesidades que vaya a suplir entonces. Entonces, generalmente, viene siendo aquella que le va a estar acompañando constantemente, por ejemplo, a las citas médicas, donde los especialistas le van a estar diciendo qué es lo que va a suceder, cómo tienen que ser los tratamientos, por lo tanto, va a tener que velar de que asista a sus tratamientos, que reciba a la hora que le corresponde la toma de sus medicinas, el saber cómo son sus avances, para entonces también informar como una retroalimentación, por así decirlo. Ese cuidador primario tiene que, pues la palabra lo indica, brindar ese apoyo, ya sea físico, emocional, esos cuidados. Sin embargo, muchas veces tiene desafíos emocionales, no solamente el desafío de atender a esa persona, sino los propios. ¿De qué manera vive esa experiencia el cuidador primario? La experiencia de estos cuidadores primarios va a variar. Yo creo que una de las más importantes es el hecho de que si este cuidador o cuidadora primaria, es aquella persona que uno fue la que decidió ser quien cuidaba a la persona, o es a la persona que le tocó. Ese hecho es sumamente significativo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas a quien se les asigna este rol, es quizás por presión social, por los familiares, por su trabajo, por ejemplo, y hasta a veces por el aspecto médico. Entonces, ¿qué sucede? Muchas de estas personas ya tienen un trabajo, ya tienen una vida, ya tienen una familia, y ellos tienen entonces que volver a readaptarse o acomodar su vida para entonces ingresar a esta persona de más, en donde también está dejando unos roles que se, el cual llevaba a cabo, y ahora no lo puede hacer y que posiblemente es otra, una carga más que va a tener que llevar. Entonces, es sumamente distinto porque no va a saber manejarlo quizás de la mejor manera, pero está tratando de hacerlo, pero bajo presión también. Entonces, esto va a depender mucho el contexto social, el apoyo también que reciba de las otras personas, el tiempo que también lleve del cuidado es sumamente importante, porque generalmente cuando surge un diagnóstico, todo el mundo está allí, apoyando los primeros meses, o sea, como vamos a decir que los primeros meses, el inicio, pero con el tiempo la gente va desapareciendo y así mismo su rol. Y cuando dices desapareciendo es que no toman responsabilidad o alternarse para cuidar a ese ser querido que puede ser su familia. Si ya le dejan como todo a esta persona, porque esa persona puede, porque esa persona tiene tiempo, porque algunas personas asumen que lo hace muy bien, porque es que es muy fuerte, porque es que lo tiene que hacer por amor, por ejemplo, porque si a esta persona le dio la vida, lo menos que se espera es eso, pero entonces esta persona también está dejando su vida, está dejando a su pareja, está dejando a sus hijos, está dejando a su trabajo, está dejando hasta su tiempo para ella o para él mismo, que también es sumamente importante. Entonces, en vez de distribuir, simplemente todo queda en una sola persona. Y fíjate, acabas de decir algo importante, esa sobrecarga que se le pone a ese cuidador primario y se nos olvida que esa persona está bajo un nivel de estrés, que si ese estrés cae en un desgaste, pues obviamente aquí hay consecuencias no solamente para ese cuidador, sino también para la persona a quien cuida. Exacto. Estas personas, por ese desgaste que va teniendo, va presentando, por ejemplo, cansancios, dolores, ansiedad, estrés, irritabilidad, vulnerabilidad, muchos otros síntomas que no solamente le afecta a ella o a él, sino también entonces a esa persona que está cuidando, que entonces allí es cuando uno comienza a ver, es que oye, pero ¿por qué le trata mal? ¿Por qué le grita? Porque en el momento ya sus niveles de estrés están sumamente altos y ya no tiene esa capacidad para hacer frente a la situación. ¿Por qué? Porque también se le ha dejado solo, vulnerable, sin aquellas herramientas que necesiten, que no solamente es en el plano psicológico, sino también a nivel social. Y no solo social, sino también en cuanto a información de la condición médica del paciente. Casualmente esa era una pregunta que te iba a hacer. Muchas veces acuden solamente a ese cuidador primario a obtener esa evolución que va teniendo ese ser querido que está atravesando por una etapa, ya sea algo, una situación de una enfermedad crónica o terminal o una discapacidad. En estos casos, ¿qué es lo que se puede ayudar a ese cuidador primario? Porque si va él nada más y obtiene toda esta información, ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo podemos sumar al resto de la familia a que, como decías originalmente, tomen turnos? Claro. Generalmente siempre va a haber una persona, que por eso es el cuidador primario en este caso, que va a mantener toda esa información que también es necesaria. El asunto es que no puede ser que este cuidador, más que tiene todo el aspecto de la información, de los aspectos médicos, todo lo que éste tiene que tener, esté desempañando otras funciones, como por ejemplo, si necesitan retirar los medicamentos, no necesariamente tendría que ser el cuidador, se lo podría ayudar a otro familiar, alguna amistad, otra persona que sea de importancia para la familia. Entonces eso sería quitar un peso para la persona, que aunque las personas piensen que es poco, realmente es bastante. Si, por ejemplo, hay que trasladar, en vez que ese cuidador esté preocupado de cómo hace, venga otra persona y sabes qué, yo me puedo encargar de trasladarlo. Yo puedo y si yo no puedo, puedo localizarte o pagar algún conductor que lo realice para que tú no te preocupes en esto. Entonces, hay muchas otras funciones que se pueden hacer para tratar de bajar toda esta carga a este cuidador primario. Sí, entonces aquí el tema de la comunicación y también de ese cuidador primario, pedir ayuda es fundamental en el proceso, porque no puede asumir todo por parte de los profesionales de la salud. También tiene que podérselo comunicar al resto de la familia. Claro, lo que sucede es que cuando un diagnóstico llega a una familia, este no solamente va a afectar a quien se le está diagnosticando, valga la redundancia, sino a la familia en general. Entonces, ¿qué sucede? Que la familia comienza a pasar por unas etapas, que primero empieza por la desorganización, porque está la enfermedad, la condición médica, las personas no saben qué hacer. Si, por ejemplo, la persona que ahora está enferma era quien llevaba la batuta de la casa, ese lugar se vuelve como un caos, porque esta era la cabecilla, ¿ahora qué hacemos los demás? Entonces, de allí entonces pasan a esa etapa de adaptación donde las personas se comienzan a pasar algunos roles. Bueno, tú haces esto, ¿qué tal si hacemos lo otro? Yo llevo a los niños. Y de allí entonces, si ese proceso de adaptación es el más adecuado, logran entonces la reorganización, que es donde se encuentra, por ejemplo, un equilibrio, o sea, un balance entre la enfermedad, el paciente, la familia y el miembro, que eso es lo que realmente se busca, lograr que ese equilibrio no caiga solamente en una persona, sino que se pueda distribuir. Definitivamente, Vivian. Sin embargo, hemos visto casos en los que esa persona que está atravesando por esa enfermedad o esa discapacidad, de alguna forma ataca a su cuidador primario, deposita en su cuidador primario sus molestias, su irritabilidad, y lo vemos cada vez más frecuente. Sí, aquí esto sería como, vamos a decir, como un ciclo, porque el paciente comienza a ser irritable y de cierta forma hasta agresivo contra quien le cuida, porque es la persona que tiene a mano. Y a la misma vez, este cuidador primario también responde de la misma forma de los desgastados que está. Entonces, eso viene siendo un ciclo que se repite, que muchas veces las personas ven y lo que hacen entonces es juzgar en vez de apoyar. ¿Qué sucede entonces? Que estas personas, en vez de mejorar esa relación, empeoran y no buscan ayuda o no hablan por temor al que dirán de los demás. Y es importante que esta persona que está cuidando, se cuide también. Hay que cuidarla. Y eso no es algo que le compete solamente a ella misma, sino que también a los familiares al alrededor. En vez de criticar y juzgar es que estás haciendo esto mal, es que tú puedes, es que tú tienes tiempo, porque lo que sucede es que los demás comienzan a jugar con el tiempo de la otra persona. Entonces, eso es algo que es, que se tiene que trabajar y que las otras personas también tienen que ser conscientes de que lo que ellos hagan también es relevante y importante. Y lo que más se necesita en estos momentos es más gente que apoye antes de que juzgue o critique. Y fíjate, me quedo con eso que dices, que los familiares de alguna forma se quieren, quieren jugar con el tiempo de la otra persona. Vámonos a una pausa y regresamos con las recomendaciones a esos cuidadores primarios y a todas aquellas personas que están alrededor, no solamente de la persona enferma, sino de ese cuidador primario. No podemos evitar que nuestros seres queridos sufran, pero siempre podemos acompañarlos en el proceso. Estamos de vuelta con Vivian Rivera, psicóloga y quien nos habla de cuidadores primarios. Entendemos que hay unos recursos y hay unos apoyos que están ahí para los cuidadores primarios y para las familias. ¿Cuáles son y si realmente las familias buscan esos recursos, piden ayuda porque naturalmente muchas veces lo acabas de mencionar, a veces el mismo cuidador primario se queda callado y no comunica, se agota hasta llegar a un burnout? Sí. Hay muchos en cuanto al Estado, por ejemplo, hay ciertos hospitales, por ejemplo, que salud mental se interviene y ellos le brindan esa atención no solamente al paciente en salud mental, sino a la persona más significativa o es la que se está encargando del cuidado. El asunto también es que, por ejemplo, las personas pueden optar por el apoyo quizás privado, pero no todas no todas las personas tienen esa oportunidad o más bien ya yo diría privilegios, ya que unos pueden y otros no, para recibir este tipo de apoyo a una persona extra, quizás el poder encontrar algún lugar donde estos pueden asistir, por lo tanto, el gobierno debe intervenir, buscar métodos, quizás programas, iniciar centros que puedan apoyar a estas familias, porque generalmente quienes lo van a necesitar más son estos de escasos recursos. y si una persona cuida, muchas veces, muchos trabajan. Si estos trabajan, los días que faltan se los descuentan. Si no se los descuentan, también están amenazados que si no trabajan o no llegan al tiempo a las horas, pueden ser despedidos. Entonces, esto es una preocupación aún mayor. Entonces, hay que hacer algo para poder brindar este apoyo a estas familias que lo necesitan. A nivel de familia o a nivel personal, lo que nos tenemos que tratar de enfocar mucho es en solución de problemas. O sea, cómo las personas perciben un problema es lo que va a hacer que dependa el cómo evolucionemos como familia. El hecho de que cómo brindemos entonces el apoyo. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Hacer una lista y que en esa lista entonces comenzamos a colocar cuáles son los problemas principales. De esos problemas principales vamos a escoger cuáles son los más graves y cuáles son quizás lo que podríamos demorar un poquito en solucionar. Hacer otra lista de, por ejemplo, cuáles serían las soluciones que podríamos dar. De esas soluciones, de esas posibles soluciones, ¿cómo nos beneficiaría? No solamente al paciente, sino a nosotros mismos también. Porque en todo esto no se ve solo afecto del paciente, sino uno mismo. Entonces no podemos solamente enfocarnos en el paciente cuando la dinámica es otra. Después de eso, obviamente, ponerlo en práctica. Hay que practicar. y de allí entonces ver si funciona o si no funciona nuevamente vamos a buscar entonces las soluciones. Esto nos da la oportunidad de ver realmente qué es lo que nos afecta, el entender también o empoderarnos de ciertas formas de que, ¿sabes qué? Podemos hacer. Y allí también entra la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a delegar. Nosotros no podemos hacerlo todos. No somos superhéroes. No somos superheroínas. Entonces tenemos que delegar y la familia entender de que esto no es un trabajo de una sola persona sino de todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a trabajar, derecho a estar con nuestra pareja, derecho a estar con nuestra familia en general, derecho a estar con nuestros familiares y de tener tiempo para nosotras solas. Tenemos que cuidar nuestra salud mental y nuestra salud mental es cuidarnos y antes de cuidar tenemos que cuidarnos nosotras. ¿Qué estrategias les podemos dar a nuestros televidentes, aquellos que están escuchándonos que son cuidadores primarios, para poder tener ese tiempo en el que pueda recargarse? Porque definitivamente que es agotador cuidar de alguien, ya sea que seamos familia o ya sea que seamos contratados para ayudar a alguna familia cuando tienen a una persona con una enfermedad. Entonces, ¿qué estrategia les podemos brindar para que de alguna forma busquen la ayuda? Porque muchas veces el escucharnos les hace un poquito como de ¡Ey! yo puedo hacer esto y esto les va a permitir sentirse más tranquilos, con más paz, con menos irritabilidad. ¿Qué estrategia les podemos brindar? Yo creo que primero que estrategia es aceptar que no podemos hacerlo todos solos. Que todas las personas necesitamos ayuda. de que el necesitar ayuda no implica o el que dejemos de hacer algo en algún momento no quiere decir que no queramos a la persona, que la dejemos abandonada, sino que simplemente también tenemos derecho de descansar, empezar a dividir las las labores o las necesidades de cada persona. A veces también el mismo cuidador se vuelve como muy como controlador excelente es de la palabra, entonces tampoco deja que el paciente haga, entonces eso también nos va creando mayor conflicto entre ambos porque afecta la relación y además te sigues acaparando de más trabajo porque también tenemos que darle esa libertad en lo que pueda al paciente porque eso es algo que uno te libera de algunas cosas y a la misma vez le hace sentir a esa persona que aún sigue siendo capaz a pesar de su condición médica. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar, buscar ayuda, dejar que la otra persona sea lo más independiente dentro de su condición, salir, el pasear, el buscar ayuda de salud mental si es necesario y si ustedes están enfermas tampoco dejar de atenderse, de seguir sus tratamientos, tienen que seguirlo. ¿Y qué papel juega el arte? Porque en muchos casos hemos visto como todas estas prácticas de pintar, de hacer crucigrama, sudoku, de bailar, de cantar, digo, en muchos casos no vas a poder bailar con la persona que está atravesando por su enfermedad, pero puedes ponerle música, leerle un poema, ¿qué tan importante es esto dentro de esas estrategias para ambas partes? Liberarse de estrés, hacer algo diferente, hacer algo que les gusta, hacer otra clase de comunicación, otro tipo de relación, algo en lo que se puede abordar, trabajar, crecer y compartir de una mejor manera y que no tiene nada que ver con la enfermedad. O sea, que es más de ellos como familia antes de ellos como con una enfermedad. De hecho, aquí es importante ese entusiasmo que podamos darle, porque hablábamos de los desafíos y las recompensas y ya como último, en la última parte del programa, ¿cuáles son esas recompensas para aquellos cuidadores que le están brindando un cuidado a otros? creo que lo más satisfactorio sería el hecho de haber hecho algo bueno por esa persona quien ama, de que cada parte de la evolución que tenga es en parte gracias a ellos y si en tal caso, pues no es una evolución que quizás sea lo que uno espera, sino que si la persona pues llega a morir, ustedes hicieron lo mejor que pudieron y le dieron aquí en vida lo mejor, que eso es lo más importante, es llevarse como un buen recuerdo a pesar de las dificultades que presentaron. Claro, y marca como un legado ese recuerdo y ese legado que deja en nosotros de haber ayudado, de haber cuidado con amor a ese ser querido y bueno, no necesariamente tiene que tener un desenlace hacia la muerte, sino pues una enfermedad que puede ir en evolución y que puede tener discapacidades, pero lo lindo es cuidarlo, amarlo, valorar ese momento o ese tiempo que le dediqué a mi ser querido. Claro que sí, pero lo importante también es el hecho de que no lo haga solo, de que también tiene que tener tiempo, que siempre se apoyen y que sigan viviendo lo más que puedan como familia. Así que no haya, que no se digregue la familia, sino que por el contrario los una, que no sea, que esto no sea el motivo de separación como familia, de peleas, aunque haya, pueda haber conflictos, sino que sea eso, que los una, que los compartan y que les recuerde siempre el pasar tiempo juntos. Maravillosa información que nos has brindado, te agradecemos mucho estar aquí en este bello lugar, gracias Vivian, nos vemos en una próxima edición aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la OZ. de la OZ. de la OZ.